¿Se va a querer? ¿Se va a querer? Y yo le pedí que por favor me permitiera seguir formando parte del gabinete que él encabeza. Un gabinete histórico, un gabinete que tiene mucho trabajo y que trabaja para el mejor presidente que hemos tenido en los últimos tiempos. Así que él me propuso, hicieron otra propuesta y le dijeron a que lo hiciste seguir en su gabinete y creo que aceptó. ¿Se va a gobernación? 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 Ya dije que me quedó entendido. ¿Se va a gobernación? 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 Aquí seguir recibiendo, aquí seguir recibiendo a los mexicanos y también por mis compañeros de la ciudad.